En México, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la envió al Ejecutivo Federal para su promulgación. Dicha legislación reglamenta el artículo sexto de la Constitución Mexicana con el objetivo de establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, autoridad, entidad, órgano y organismos en los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. La legislación fue aprobada por 264 votos en favor, 68 en contra, al igual que una abstención.